METROPOLITAN REAL ESTATE SOLUTIONS pegada suelta la venga ya sabes que tenemos lo mejor de Orlando también sabes que somos totalmente stress free y lo mejor somos servicio ya sea que quieras comprar vender o administrar tu propiedad con claridad y sin complicaciones METROPOLITAN es SOLUTIONS porque nos enfocamos en ti y en tu bienestar cuidamos tu inversión METROPOLITAN REAL ESTATE SOLUTIONS Be stress free Be happy Muy bien ahí tienen el número telefónico más 1-407-256-0195 que va directamente a la cuenta de Whatsapp de METROPOLITAN REAL ESTATE SOLUTIONS el gran equipo de Alejandra Silva les va a recibir sus inquietudes va a responder sus preguntas porque compra, venta administración de bienes inmuebles en los Estados Unidos son cosas posibles para nosotros y comunes y corrientes claro a veces uno pensaba que esto era demasiado demasiado inaccesible no es verdad si no tenemos información nunca tendremos la oportunidad y la información se la van a compartir las integrantes del gran equipo dirigido por Alejandra Silva y ahí tienen ustedes en la parte superior derecha el código QR para que por favor lo fotografíen lo escaneen y entren directamente a METROPOLITAN REAL ESTATE SOLUTIONS BE STREET FREE BE HAPPY bien vamos con nuestro invitado de inmediato él es Arnoldo Benítez Arnoldo Benítez es presidente de la subcomisión de jubilados y pensionados de la legítima asamblea nacional del año 2015 mi querido amigo Arnoldo diputado ¿cómo estás? bienvenido ¿qué tal Miguel Ángel? ¿cómo te ha ido? te estoy muy bien hermano gracias a Dios energizado viendo todo lo que está ocurriendo en Venezuela con mucha fe y con mucha esperanza pero yo quiero escuchar cómo le estás viendo tú desde la lucha de los jubilados y pensionados a quienes por cierto ¿no? a todos nos ha tocado acompañar en solidaridad después de las infames pretendidas ofensas porque tú sabes ofende quien puede no quien quiere ¿no? de Nicolás Maduro con aquello de que el viejo decrépito y la vieja decrépita y tal y resulta que los viejos se le están plantando nuestros queridos viejos muy duro para construir la victoria del cambio a ver desde hace más de 10 años estamos en la calle nosotros tenemos una lucha perenne precisamente contra un régimen que no quiere nada con los adultos mayores que nos tiene parados frente a un paredón de muerte lenta porque simplemente con una pensión de menos de 4 dólares de 3 dólares y medio mensual es imposible sobrevivir el solo hecho nada más que tenemos que comer comprar medicamentos y todo lo demás eso supera con crece 20 veces lo que nosotros percibimos como pensión pero desafortunadamente la única manera que nosotros podemos conseguir que podamos vivir con dignidad Miguel Lange como lo establece el artículo 91 en su primera en sus primeras dos líneas tenemos el derecho a vivir con dignidad y para vivir con dignidad debemos tener por lo menos un ingreso que así lo permita mi querido Arnoldo tú sabes que ya van varios meses desde que comenzaron a morderle el dinero y el bolsillo a comerciantes y empresarios para nutrir un supuesto fondo para jubilados en Venezuela ¿qué ha pasado? ¿ha llegado el dinero? ¿a dónde ha ido a parar el dinero que ya están pagando comerciantes y empresarios? el error más grave es que aparentemente ese dinero va a llegar allá a donde ellos recogen los dineros en el señal que se yo en fin eso no llega a un fondo de pensiones manejado por una tripartita donde estemos nosotros representados eso nadie sabe si lo están recogiendo como en efecto parece que sí lo está recogiendo el señal para ellos eso está en manos del hermano de Diosdado y ya te puedes imaginar ¿para dónde va a ir ese dinero? ¿para dónde te imaginas tú que va? bueno mira esos camiones con aquellos para adelante con aquellas camionetotas y todo lo demás que no sirven para nada porque ellos pueden hacer la bulla que quieran mientras que nosotros con una conectica ahí de 300 vatios ya están acusando a las personas que cargan las unidades esas móviles de sonido de ¿cómo se llaman? error sónico qué sé yo perturbación sónica eso es una algo nuevo que inventó el flamante fiscal para poner preso a todo aquel que se le ocurra hacer propaganda que de paso dicho sea lo más grave de eso es que ellos se están dando cuenta que ni siquiera hace falta la propaganda porque la gente sale sola no hay que llevarla en autobús no hay que llevarla en nada a uno se le ocurrió andar en un caballo por ahí lo pusieron preso con todo el caballo así que mira desafortunadamente el grado de desespero que ya no encuentran qué hacer lo último que se le ocurrió a Maduro fue declararnos o denominarnos o apodarnos decrépitos mira ojalá y él pudiera llegar a la edad de la decretitud yo quisiera que yo lo reto a él a que nos hagamos un examen de decretitud y él llega a 100 mientras yo no pasaré de 10 prácticamente lo que le llevamos de ventaja en la encuesta eso lo tiene él de decretitud de decretitud de decretitud de decretitud mira Arnoldo una pregunta que te voy a hacer sabes que por estos días anunciaron el clap saludable para la gente de la tercera edad y en estos días Delcy Rodríguez insistió mucho en que si había un testimonio que fuese clave para la victoria de Nicolás Maduro era el testimonio de los viejitos y viejitas de Venezuela porque fueron los que realmente terminaron como víctimas de la cuarta república cuando nadie se hacía cargo de los viejos tu respuesta frente a estas cosas frente a estos intentos de compra de moral de los viejos que están en lucha vamos bueno que tú precisamente tú lo has dicho es un invento de compra de nosotros somos la reserva moral del país somos nosotros y precisamente Maduro lo sabe y entonces trata de comprar o de disfrazar yo casi creo que esos viejos que están declarando o esa viejita que está declarando ha sido maquillada esa es una muchacha de 20 años que la pusieron viejita y tú sabes muy bien que los actores se pueden poner de la edad que sea pusieron a alguien ahí a decir que sí que ahora van a recibir que me diga dónde y quién está recibiendo la mía por supuesto y la de los más de 600 personas que tuvimos ayer reunidas dándole el apoyo a Edmundo González porque necesitamos un cambio de gobierno un cambio político si continuamos si usted se imagina en la parte en que yo hago reunión les pregunto ustedes creen que Maduro con 6 años más nos va a garantizar vivir con unidad y él no le revienta a uno en los oídos ¿por qué? porque esa es la triste realidad ese señor nunca nunca va a velar por los adultos mayores bien a lo mejor simplemente porque tú dijiste tú dijiste Arnoldo que este gobierno ha sometido a la gente de la tercera edad a un paredón de muerte lenta y sé que en la subcomisión que has presidido llevan cuenta justamente de cuántas personas de la tercera edad han muerto por imposibilidad de acceder a un hospital de acceder a los tratamientos médicos de acceder a buena alimentación ¿cuál es el saldo de la verdad? como para que no siga Nicolás Maduro intentando traficar con la tercera edad el saldo de la verdad Miguel Ángel es que todo aquel que se muere de nuestra edad no se muere por muerte natural porque simplemente le devino la muerte porque ya vivió no muere porque le falta el medicamento muere porque le falta la comida aquí tuvimos el caso de un par de hermanos de personas de hermanos que se murieron en un apartamento y se supo cuando empezó a oler aquello feo ¿por qué? porque se murieron de hambre porque al hacer la autopsia no le consiguieron comida en sus vísceras eso es lo lamentable y obviamente cualquier viejo que se muera se muere de viejo no se muere porque no tuvo la posibilidad de tener para comer para pagar sus medicamentos ese ese es lo sartán hasta el antidepresivo pues porque hasta por eso hasta por depresión se están muriendo los viejos una cifra no la cifra es que de cada cinco muertos cuatro los ha matado el gobierno ¿por qué? porque no han tenido posibilidad real de acceder al monto necesario que le permita adquirir todo lo que necesita para vivir para comer porque eso eso simplemente es así ¿tú crees que con 130 bolívares como bien lo dijo el mundo que no le alcanzaban ni para comprar una hamburguesa y es así tú te vas a tomar un café y se te va a la mitad de la pensión un café ¿y qué haces tú con 130 bolívares? cierto cierto absolutamente nada bueno mi querido esa es la triste realidad nosotros creemos y hacemos un llamado a esos más de cinco millones de adultos mayores que están ahí que somos una fuerza viviente que somos los que quedamos aquí en el país cuidando a nuestros hijos y a nuestros nietos porque los muchachos se fueron a ver cómo consiguen para enviarnos a nosotros esa remesita que nos ayuda bueno todos esos cinco millones de pensionados jubilados el 28 de julio deben salir a demostrar que los decrépitos son otros otros que son jóvenes que no se hacen eco de la definición etimológica de la palabra decrépito decrépito son ellos y nosotros los vamos a sacar porque porque son decrépitos porque precisamente la chochez la decadencia y el declive que son una de las acecciones de la decrépitud eso lo está haciendo el gobierno sí señor sí señor sí señor sí señor mi querido arnold ha sido rápido 30 segundos porque me cortan el programa no tienes idea a ver no 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 olvídate que te van a dar un premio porque tú eres el único o de los pocos que nos dan la posibilidad de expresarnos nosotros queremos decir que la única manera que nosotros podamos vivir con dignidad como lo establece el artículo 91 de la constitución es que simplemente nos den una pensión esa pensión que no es un salario es un derecho adquirido que ganamos por el esfuerzo tesonero de más de 30 años de servicio a un país que le dejamos que le entregamos a ellos un país próspero y ellos los acabaron mi querido arnoldo te recuerdo siempre con un gran cariño te envío un gran abrazo y mi respeto y toda mi solidaridad para ti y para tu familia espero verte muy pronto de vuelta a la entrevista te queremos mucho arnoldo gran abrazo gracias lo escucharon amigas y amigos no paren la oreja saquen sus propias conclusiones llegamos al final de crepito tupia su evicho gallo gallino a quien me habré referido respiren profundo y hasta mañana este programa fue presentado por montano miranda lo abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en estados unidos my braces mi centro de salud bucal en hayalía be stress free be happy metropolitan real estate solutions tu mejor opción en orlando easy car entras caminando y sales manejando miami life cars miami life cars somos los mejores en tu renta de carros en florida just the language aprenda a hablar inglés hablando la ceiba tire shop aguacate express envía más y paga menos criptomanía tu club especializado en educación e inversión ecocards más mucho más que tarjetas digitales ebtv store la tienda virtual de ebtv para ti a a a Gracias por ver el video.